El circo es luz, es magia, es arte, es cultura y son pocas las expresiones artísticas como esta que sobreviven a la modernidad. Hoy en época de pandemia y en medio de una emergencia social, los telones están cerrados, el circo no abre sus funciones y los artistas del circo Estar que lo componen 85% de artistas colombianos ya no saben qué hacer ni para dónde coger. El conflicto que tenemos es muy grande porque hay en este caso 16 familias en este espectáculo como tal, el circo Estar de Puerto Rico aquí en Armenia, pero cada familia cuenta con dos niños, cuenta también con adulto mayor, en total son 46 personas que estamos en este momento a la deriva prácticamente. No podemos decir que en el momento que se cerró una semana que nos estábamos muriendo de hambre porque no es así. Todos tienen la manera de subsistir una semana, dos semanas, pero hasta ahí. O sea, el objetivo de que nosotros solicitamos de verdad un poquito de ayuda por parte del gobierno es por eso que nosotros no podemos ser incoherentes a lo que está ocurriendo y es decir que ya el 13 de abril se pasa la cuarentena obligatoria y ya todo el mundo a trabajar. No, no, hay que ser realistas y sinceros con nosotros mismos y saber que esta problemática no es de un mes, no es de dos meses, no es de tres meses, sino que para que se reactiven los eventos, teatros, cines, discotecas, conciertos, circos, ciudades de hierro y eventos masivos podemos estar hablando de más de cinco y seis meses, que es mucho tiempo. Los artistas del circo que están varados en Armenia han hecho de todo, han enviado cartas al Ministerio de Cultura, a la Presidencia de la República y dicen que ya no tienen las familias que componen esta compañía circense fondos para continuar sosteniéndose, sin el público que los sostiene con aplausos y que dé su sustento económico, cosas que pasan en medio de esta pandemia. Bueno amigos del circo, le hablamos de aquí del circo estar de papelito, les hacemos una invitación para que nos ayuden a todos los circenses de aquí del circo, a todos los colombianos que somos artistas, los invitamos para que nos ayuden en el circo vive, circo tradicional.